Música Los mayores que se encuentran en las residencias de la región solo podrán salir de ellas si la salida tiene una duración superior a los 7 días. Además, en caso de cumplir los requisitos para poder salir, el mayor deberá hacerse una prueba diagnóstica a su regreso. La medida que entra en vigor este lunes tiene como objetivo frenar el incremento de contagios que están viviendo los centros sociosanitarios de la región. Otras iniciativas tomadas recientemente en la misma línea y que siguen vigentes han sido la limitación de las visitas a los residentes, que solo pueden recibir una a la semana, o la realización de test de manera periódica a todo el personal laboral de los centros, uno a la semana en caso de estar vacunados y dos si no tienen la pauta completa. Que esta semana un total de 800 efectivos docentes serán nombrados para su incorporación a los centros educativos de Castilla-La Mancha para desarrollar los 800 planes de refuerzos educativos referidos a los programas de Preparate, Ilusiónate y Titulas, incluidos en el cuarto plan, como saben, de éxito educativo y prevención del abandono escolar temprano de Castilla-La Mancha. El cuarto plan de éxito educativo y prevención del abandono escolar temprano diseñado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, con el apoyo del Fondo Social Europeo, cuenta con un presupuesto de 14,2 millones de euros y además de los programas detallados por la consejera, también lo integran los programas Actualízate y Reincorpórate, contemplando la contratación total de 950 docentes. Estos programas, ha añadido la titular de Educación, Cultura y Deportes, se suman al que desde el inicio del curso viene desarrollando la consejería a través del programa ProaMás, que supone el desarrollo de estrategias de refuerzo educativo en 186 centros educativos de la región. El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha firmado un convenio con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España para la integración de servicios de bases gráficas. Hernando ha destacado que este es el primer convenio de toda España a los efectos de que haya una mayor colaboración y transparencia en materia de urbanismo. En cuanto a las ventajas de la firma, el consejero ha explicado que en el portal de urbanismo se seguirá subiendo información urbanística de más de 50 municipios, que se unirán a los 300 que ya están registrados. En ese portal de urbanismo de Castilla-La Mancha, en el que si ya teníamos casi 300 municipios subidos a ese portal, vamos a subir más de 50 municipios dentro de muy poco y tenemos una hoja de ruta para estos próximos tres años de ir siguiendo, de seguir subiendo esa información urbanística que lo que nos permite es a la simple distancia de un clic poder acceder a información muy valiosa, información contrastada, información rigurosa, información que nos pueda permitir el tomar decisiones que tienen que ver tanto desde la mera curiosidad como desde lo que tiene que ver a la hora de saber que si una empresa se quiere instalar en Castilla-La Mancha. Bastan un par de clics solamente para conseguir la certidumbre, la tranquilidad de saber que esa parcela que le interesa no tiene ningún tipo de conflicto, ni de litigio, ni de problema porque así no consta en el Colegio de Registrador de la Propiedad de Castilla-La Mancha. La firma ha tenido lugar esta misma mañana en la Consejería de Fomento. El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha señalado que la comunidad autónoma tiene que tener una voz única que sea contundente y rotunda, rechazando de forma muy clara la postura de Alberto Garzón sobre la ganadería y exigiendo su cese inmediato como ministro de Consumo. Yo espero que el socialismo de Castilla-La Mancha y que Milano García Page se alinee con los ganaderos de Castilla-La Mancha. Espero que acepte la propuesta que yo hoy le lanzo como jefe del Partido Popular en Castilla-La Mancha al señor García Page que juntos unamos nuestras voces y también unamos nuestra acción política para pedir que Garzón sea cesado como ministro. No sólo para que rectifique, no sólo para condenar sus palabras sino para que sea cesado como ministro porque el ataque que ha propiciado la ganadería de Castilla-La Mancha es del todo punto intolerable, hace mucho daño a nuestros ganaderos y lo que necesitan los ganaderos de Castilla-La Mancha y eso es en lo que está trabajando el Partido Popular es en tener más apoyo, en tener garantizados unos precios justos en tener garantizado el acceso al agua y en una PAC justa que haga que los jóvenes se puedan incorporar y que las explotaciones sean viables. Nosotros creemos en la ganadería de Castilla-La Mancha. Las declaraciones del presidente de los populares las ha realizado esta mañana durante una visita a unas explotaciones ganaderas de la provincia de Toledo. El gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado hoy la nueva Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo de la Región 2022-2025 cuyo presupuesto crece en un 65% con respecto al plan anterior para alcanzar los 75 millones de euros. Esta estrategia ha sido presentada en Alcázar de San Juan en un acto que ha contado con la presencia de, entre otros, el presidente de la región, Emiliano García Paje. Hoy aquí presentamos ni más ni menos que 75 millones de euros que van a ir destinados a 100.000 autónomos. Dos de cada tres autónomos de aquí al 2025 van a recibir ayudas. O bien para que se mantengan o bien para que amplíen. Ojalá y pudieran, querido Ángel, ampliar el negocio. De eso se trata. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha remarcado por su parte que el compromiso del Ejecutivo Autonómico en el apoyo a las personas trabajadoras autónomas se ha incrementado notablemente durante la crisis sanitaria, llegando a más de 45.000 personas beneficiarias con más de 84 millones de euros en el desarrollo del pasado plan. Don Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, ha inaugurado las décimas jornadas de pastoral que sientan las bases de la misión de los laicos del Archidiócesis de Toledo en el momento presente. Con el título Ser fiel laico en el momento presente, vocación, identidad y misión, se celebraron este fin de semana en Toledo y reunieron en un aforo muy reducido a unas 250 personas de forma presencial en el Colegio Diosesano Nuestra Señora de los Infantes. El Gobierno de Castilla-La Mancha envió la pasada semana más de 55.000 artículos de protección a los centros sanitarios. Entre los artículos que han llegado a los centros sanitarios se encuentran más de 33.000 mascarillas, 2.000 pantallas de protección y 20.000 gorros quirúrgicos. También se han repartido casi 56.000 jeringas y más de 44.700 agujas de seguridad para el desarrollo de la campaña de vacunación frente al coronavirus. Santa María de Melque y el Centro Cultural San Clemente acogerán hasta dos exposiciones artísticas en 2022. Durante el año 2021, marcado por las restricciones y aforos obligados por la pandemia, se registraban más de 21.000 visitas a los centros expositivos de la Diputación de Toledo. El Consejo Asesor para la Selección de Exposiciones aprobaba el calendario de exposiciones para 2022 entre más de una veintena de solicitudes recibidas. El avance del Plan de Ordenación Municipal de Toledo contempla la ampliación del suelo industrial en el polígono de 3.670.000 metros cuadrados. Se trata esta de una apuesta decidida del equipo de gobierno para potenciar el área de servicios logísticos e industriales en la capital regional y para que sean de la mayor calidad posible. A esta ampliación se suma una modificación ya realizada de 200.000 metros cuadrados y otra más en proceso que aportará 480.000 metros cuadrados de suelo nuevo para la instalación de empresas en el polígono industrial en la mayor brevedad. Se acabaron las vacaciones navideñas y este último fin de semana para muchos de regreso. Ha dejado en las carreteras de la región un total de seis accidentes de los cuales cinco personas han resultado heridas graves, doce con levedad y la noticia más trágica, ha habido que lamentar un fallecimiento. Albacete, Ciudad Real y Cuenca, con tres, dos y un accidente respectivamente, han sido las provincias donde se han registrado estos incidentes. Toledo y Guadalajara se libran y no suman ningún accidente a su lista anual de sucesos. En este mismo periodo, durante el fin de semana que dejamos, la Dirección General de Tráfico ha realizado más de 3.500 pruebas de alcoholemia, de las que menos de un 1%, en concreto 33 de ellas, han resultado positivas. Dos positivos han sido jóvenes menores de 25 años. Un total de 648 actuaciones de teatro, música, danza y circo van a tener lugar en los teatros y auditorios de la región durante el desarrollo de la temporada Primavera 22 de la Red de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha. Así lo ha señalado la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Rosana Rodríguez, durante la presentación en rueda de prensa de la programación de esta temporada que comenzó el 7 de enero y se desarrollará hasta el 30 de julio. Porque concretamente serán 123 las compañías que pondrán en marcha un total de 143 espectáculos en 184 municipios de nuestra región adheridos a la red y en los cuales se tiene previsto el que se representen más de 648 actuaciones. El presupuesto para la programación de la red de esta Primavera 2022 asciende a 900.000 euros, lo que supone un aumento de un 9% con respecto al presupuestado en la campaña de Primavera del 2020. Ya sabéis que en el 2021 no pudimos celebrarlo por motivo de la pandemia. Vivo un reajuste programático en este sentido. La consejera de Educación, Cultura y Deporte, Rosana Rodríguez, ha indicado que de las 123 compañías que participan en esta programación de Primavera 2022, 87 son compañías de Castilla-La Mancha que se encargarán de poner en marcha hasta 107 espectáculos y 512 actuaciones en nuestros escenarios. ¡Gracias! ¡Gracias!